A ver, primera participante, aquí está conmigo. ¿Cómo te llamas, Jonita? Janiri. Janiri, ¿tú tienes perfil de Facebook? Sí. Vamos a verlo, vamos a ver qué nos trajo Janiri hoy. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿de qué se trata todo esto? Queremos ver tu foto. Queremos ver tu foto. ¡Uy! ¿Y eso dónde fue? ¿Esa eres tú? No. ¡Ah! Esta es una vecina de ella. ¡Ah! Ok, ok. Algo. Mira. Vamos a jugar entonces. Venga, preparados para jugar. Listo. ¿Ya viste cómo es que es la cosa? ¿Ok? Lo estiras. Nada más que cuando termines, ten cuidado con las manos. ¿Ok? ¿Vale? Perfecto. Ahí está. Ok. Y a mi señal. ¡Tiempo! Está enredada. Tienes que jalarlo, va sacándola. Ella nunca ha jugado con una cintra métrica. Bueno, te voy a dar otra oportunidad. Estás como lentita. Enséñale. Exacto, porque esto lleva tiempo. Vamos. Venga. ¿Ya viste cómo se saca la cinta métrica? A ver, practica, practica. Confianza, confianza. ¿Ya? Ya, ¿viste? Y ahora no seas viva. Ahora guárdala. Ahora sí. ¿Preparada? Sí. Y... ¡Tiempo! A ver. Ahora, si tienes 10 segundos, rápido. Métele cañeña. Fuerte, 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 fuerte. Vamos, vamos, Janine. Janine, tan lentita, Janine. Rápido, ya. Estírala, estírala, estírala. Y... ¡Vamos! 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 Para la próxima, bonita. Siguiente participante directamente del colegio. Jerónimo de la Osa. Ahí está con nosotros Oliver. ¿Cómo estás, Oliver? ¿Preparado para jugar? Sí. Listo y frito. ¡Tiempo! Venga, 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 venga. Oliver, sí parece que tiene experiencia. Vamos, Oliver. Vamos, Oliver. Se te cae el tiempo. Oliver, tienes tiempo todavía. Cuatro segundos, tres segundos, dos segundos. Se te cojo el tiempo. Lo pensó mucho. ¿Verdad que sí? Esta señora está narrándome todo el juego aquí atrás. ¿Cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo? Señora, ¿cómo? Hilda. ¿Y de dónde viene, señora Hilda? La 24. De la 24 de diciembre, preparado para jugar. Sí. Ese microondas es suyo, ¿verdad? Sí. Yo sé que sí. Venga, preparada mi señal y... ¡Tiempo! Eso, vamos, rápido. Vamos, vamos, vamos. Concéntrese, concéntrese, señora Hilda. Concéntrese muy bien. Estíralo ahí ya. Estíralo. Vamos. Tres segundos. ¡Qué bueno! Casi, casito. Casi lo hace. Vio que casi lo hace. Vamos a la repetición. Yo iba a todas mis apuestas a usted. Yo decía, usted se lo va a llevar. ¿Qué pasó? No sé. No llegó. Ahí está, mírate. Yo le decía que se apurara y se iba con... Sí, pero iba muy lento. Recuerda que el premio es su microondas. Estaba concentrado usted. Ay, no llegó. Va a la próxima. Vuelva pronto, ¿está bien? Ya. Mañana, ¿está bien? ¿Mañana se quiere, fue? Sí, venga. Siguiente participante, Gabriel, está con nosotros. ¿Preparado, Gabriel? Ahí está la cinta métrica, mi señal, mi hermano. ¡Tiempo! Ahí está. Va rápido. Este no pierde tiempo. Este realmente quiere el microondas. Ah, o vas con todo. El microondas es tuyo. Ahí va. Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Pam, pararam, pam, pam, pam! A ver, el siguiente participante. Aquí está. ¿Cuál es tu nombre, bonita? Lía Cáceres. Lía, preparada. ¿Tú alguna vez has usado una cinta métrica en casa, sumo? No. Nunca en la vida. Ok, que la fuerza te acompañe. Ayúdenla con la maleta, hombre. A ver, a mi señal. Y... ¡Tiempo! Vamos, Lía. Vamos, 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 Lía. Vamos, Lía. Eso, va muy bien. Va muy bien. Concéntrase. Que no se doble. Que no se doble la cinta. ¡No puede ser! ¡Se pula! ¡Para la próxima, bonita! ¡Eh! ¡Buenas! ¡Ay! ¿Qué pasó, chato, hombre, caramba? Aquí andamos, hombre, caramba. Miren nomás. ¡No! Oye, este joven... ¡Wow! Oiga, peínense. Va a pensar la gallina que le voló la cola. Miren nomás, hombre, caramba. Oye, sí, mírale ese peinado. Oiga, cuando se eche el limón, quítele las semillas, hombre, caramba. ¡No! ¿Cómo? ¿Qué? Pues sí, hombre, caramba. No, me estoy dejando feo en Televisión Nacional. No, chato, hombre, caramba. Si esa esté guapo, tiene una barbita de candado que yo ya conozco la llavecita. Oye, tenemos a Cantinflas aquí. Y a usted le faltan unos pelos, ¿ah? Ah, hombre, caramba, pero a usted le sobran, joven. ¡Ay, Cantinflas! ¿Cómo está usted? Pues andamos en la lucha de la superación y del trabajo, pero como no hay trabajo, pues no hay superación. Y andamos aquí promoviendo la película de Cantinflas, hombre, caramba. ¿Cuándo? ¿Cuándo estrenas? Pues se va a estrenar así como quien dice, el día de mañana, chato. ¡No! No, hombre, caramba. Hay que ir a verla. Sí, porque, fíjense, yo fui el coach, el que le enseñó a Oscar Jainada a hacer Cantinflas. ¿El protagonista? El protagonista de la película. Yo fui el que le enseñó. O sea que ahí está mi corazón, hombre, caramba. No se la pierdan, Cantinflas, oiga, este es de móvil. Oiga, hacemos una pausa porque esto hay que decirlo bien. Estrena, estreno aquí en Panamá de la película Cantinflas. Yo no voy a jugar, joven. Claro que sí, claro que sí, pero usted no viene solo. Venga por acá, por favor. Aquí está el señor Mario Moreno. ¡Wow! Muchas gracias. Mucho gusto. Bienvenido al programa, bienvenido a todo, nada. Muchas gracias, muchas gracias. Usted es el hijo de Cantinflas, ¿verdad? Soy el hijo de Mario Moreno. ¡Wow! ¡Qué gusto! Saludándonos a todos aquí. Cuéntenos un poquito de esta experiencia, la gente lo que va a poder ver, un poco la vida de Cantinflas, que fue un ícono a nivel de toda Latinoamérica y marcó una etapa en la vida de muchas personas. Sí, bueno, yo los invito a que vean la película. Es una película familiar, es una película muy bonita, de la vida, de una etapa de la vida de mi papá, de sus inicios en las carpas hasta cuando gana el Globo de Oro por la película La Vuelta al Mundo en 80 días. ¡Wow! ¡Claro que sí! ¡Increíble! Y pues bueno, es una película donde se van a divertir, van a aprender las nuevas generaciones de quién es Cantinflas y así van a poder entender más cuando vean las películas originales de Cantinflas. Celedonio aparece ahí, Oscar Jaenada es el intérprete de Mario Moreno y de Cantinflas, el protagonista. Y pues bueno, un elenco de estrellas actuales, actores mexicanos de la talla de Ada Ramones, Bárbara Mori, Luis Gerardo Méndez. Por ahí estoy escuchando que ya está sonando un Oscar en el medio de todo esto. Fíjate que después de la alfombra roja en México, anunció la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que iba a representar en los Oscars en 2015 la película Catígua para México. ¡Un aplauso a mi fila! Entonces, estamos muy contentos, estamos muy orgullosos de representar a México y estoy muy contento y muy orgulloso de poder traer esta película aquí a Panamá para todos ustedes y que la goce. A ver, claro que sí. La vamos a ver y a gozar. Y hoy tenemos una sorpresa para todos los inteligentes de todo o nada, ¿verdad que sí? Vamos a regalar un ticket, ¿sí? Vamos a regalar un ticket al que me diga cuántas películas filmó Mario Moreno Cantinflas. Esto es muy importante porque hoy hay un preestreno. Yo me lo quiero ganar. Yo me lo quiero ganar. ¿Cómo? Usted no se lo puede ganar. No, usted no puede. Usted puede llevarse hoy un microondas. Yo nada más quiero aclararles que de todo el talento de la película yo soy el mejor talento porque cuando estaba yo en la película le dijo el director al otro, dice mira este talento. Dije, bueno, ¡ah, talento! Oiga, no se puede perder este gran estreno mañana. Así que bueno, ¿cómo lo vamos a regalar? ¿Por teléfono? Por Twitter, por Twitter. Digo yo que empecemos por Twitter a hacerlo. ¿Cuál es la cuenta, Natalia? Arroba. Arroba a todo o nada TVN y usted dice cuántas películas hizo Cantinflas. Un solo boleto preestreno. Esto es especial. Va a estar con toda la gente de la Top Top de Panamá hoy viendo eso en el cine. Y quiero también, por favor, cuando vean la película que nos contacten a la cuenta de Mundo Cantinflas en Twitter y en Instagram también. Manden sus comentarios. Yo los contesto personalmente. ¿Cuáles son? ¿Mundo Cantinflas? Mundo Cantinflas en Twitter y Mundo Cantinflas en Instagram. Ok, tienen que poner las dos cuentas para ganarse el premio y la cuenta de a todo o nada. Fácil y sencillo. ¿Empezamos entonces? Venga Cantinflas, mucha suerte, compadre. No, pues háganle, ¿no? Nada más les tiro así. No, pues ¿qué pasó? Me cantinflas. No. No, usted tiene experiencia. ¡Uuuh! ¡No! Pues ¿qué pasó? ¡Un aplauso para Cantinflas, hombre! Venga, también inténtenlo usted. Venga, a ver. Queremos ver. Venga, con mucho gusto. Venga, y tiempo. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Eso, 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 eso. Vamos. Ahí va. Ahí va. Como que sí, se le acaba el tiempo. Apúrese. Apúrese. ¿Qué pasó? ¡No! Gracias de verdad por estar con nosotros. Pedro, qué orgullo. Cantinflas, venga. Chaguito, muchas gracias. Seguimos jugando. Oye, qué placer, qué sorpresota. Me encanta que nos vengan a visitar y por supuesto personalidades como ella. Edgar, a jugar entonces. ¡Tiempo! Venga, Edgar. ¿Qué pasó? Vale, concéntrese, Edgar. No, no, empezó flojito, pero ahí va. Oye, Cantinflas estrena en Panamá. Esto va a estar buenísimo. Esta película yo no me la puedo perder. ¡Oh, oh, oh, oh! Estuvo a punto, a punto, Edgar. Siguiente participante. Venga, para acá. ¿Cómo se llama usted? Maruquel. Maruquel. A mi señal y tiempo. Dale, listo. ¡Ah! Pam, pararram, pam. Pam, pam. Pero todavía tienes tiempo. Mira, cinco segundos. Todavía ahí. Puedes seguir dándole. Cuatro, tres, dos, uno. No, pero mientras lo piense hay que ver. Pues este sí lo va a hacer. Eduardo, tú has jugado con alguna vez con eso, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, lo hacemos. ¡Dale, tiempo! Vaya, vaya, vaya. Eso, eso, eso. Venga, te esperas todavía. Todavía recuerda, no está haciendo bien. No está viendo todavía. ¿Para dónde tú ibas a mandar tu saludo? Hasta mañanita. Para toda la tropa del ocho. ¡La tropa del ocho! ¡La tropa! Dale a mi señal. Y tiempo. Hasta mañanita la tropa del ocho. ¿Cuál es esa tropa? Oye. ¡Está concentrado, está concentrado! ¡Ay!